Corre, 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 que ahora sí la encontramos, corre Hola mis amigos, ¿cómo amanecieron? Yo aquí en el monte No se imaginen otra cosa, mis queridos amigos Que lo que vamos a estar haciendo hoy es Acá en el monte Vamos a estar a ver si encontramos Unos animalitos para, mira Consumir Que la situación está difícil Acá en mi pueblo querido Camaguanín Salud y bendiciones para todos, los queremos Salud y bendiciones por esta zona aquí vive una señora sola sola que la vamos a estar visitando también para que ustedes vean como vive, como si fuera un ermitaño acá en este monte le invito a todos sus amigos que se suscriban a mi canal que apoyen este canal que es una forma que mi canal crezca y de apoyarlo así que sigan con nosotros miren esta zona de aquí no se ve ni un pato por todo esto esta loma que ustedes ven aquí es una loma de vivijagua vivijagua es una hormiga grande que hace su nido debajo de la tierra y entonces van sacando toda la tierra para arriba hasta llegar a los óleos y ahí hacen su comunidad esa loma grande que ustedes ven ustedes se pueden imaginar cuántos años de trabajo hay ahí para que una simple hormiga pueda nacer esa piel de tierra yo creo que por aquí esta zona de aquí es donde está la casa de la señora que quiero visitar quiero ver cómo está su condición de vida también y para que ustedes lo vean tones así fue alan por ahí otro lado personas y cosas exacto eso cuando Gracias por ver el video. Ya estamos llegando parece porque hay una mata de plátano adentro del monte. Mira la cerca delante. Esta aquí porque ya están las aves volando. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Yo creo que es por allá. Muy bien. Mira hay guayabas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Aquí ustedes pueden ver lo que es una vida semi silvestre. Miren. Miren para que se vea lo que es la vida en el campo. Aquí una vida semi salvaje. Como digo miren. Aquí debe estar la. Aquí debe ver muchas. Muchas juntillas. Porque hay muchas guayabas. Comida en el piso. Miren. Miren como está la guayaba. Esa matica está cargada de guayabas. Miren por allá. Por allá. Miren. Miren por aquí. Miren. Miren por aquí. Esa es la casa que está ahí. Ya la casa está aquí, queridos amigos. Ustedes pueden ver en medio de este monte, de esta selva. Esto es una selva prácticamente. Estamos aquí en casa de la señora que dije que iba a visitar, que caminamos todo el monte para llegar aquí a su casa. Ustedes pueden ver las condiciones que ya viven. Ya venimos a visitarte y a conversar un poco contigo tú. Y yo no tengo que hablar de ahí nada. Bueno, lo que tú quieras decir. Estoy loca yo mira para los ojos míos la cosa que me dio anoche. Porque Alberto, la oscuridad esa tengo que salir para afuera a mandar. Me cayó a mi oficiada y más que no tenía ni pastillas de la presión. A las 4 de la mañana estaba yo muy sentada ahí porque llegó la roqueta. Y a lo de este hombre es descolpazado ya. Entonces hay que soltar algo. Y tú oyes los pleitos míos que hay para los madrigados. Y tú dices, ella está loca. Pero no estoy loca. Yo estoy en mis cabales porque yo tengo 79 años. Y en mi vida ha pasado lo que yo estoy pasando ahora. En mi vida. No se puede cocinar, no se puede nada. No se puede cocinar. No tienes que cocinar todavía. Ya la cota anda rondando. Un arroz que lo mandaron de Vietnam. Para nosotros aquí. Y que lo hizo el hombre. Lo vendió. Porque la otra vez cuando mandaron el falo que hizo que lo vendió. a la población. Y yo tengo que plantear todas esas cosas ahí. Yo lo que voy a dar es un discurso muy grande. Y me quiere venir a buscar presa que me venga. Verdad. Ya yo di lo que iba a dar. Yo tengo 79 años y nunca me había acostado sin comer. Y te estaba acostando sin comer. Y me estoy acostando sin comer. Porque, oye, yo me comí ya la chequerita. ¿Qué cosa es la chequerita? No te estoy diciendo lo que me pasa. Mira, los ojos míos, anoche sí me dio grande. Porque anoche era más oscura la noche también. ¿Y qué es lo que te hace falta en la gota para los ojos? ¿Qué es lo que tú te sientes en los ojos? En los ojos no. Mira cómo tengo... Me inflamó. ¿Qué te inflamó? No sé. Entonces, yo tengo que mandarle a decir cosas mal. Yo tengo que hablar muy mal hoy. A mí no me interesa. No, no, no te atiendas. Aquí no viene nadie a atenderte ni nada. Mira, yo tengo 79 años. Aquí no viene una guasaza. Todo el mundo coge su cotica esa que le dan por arroz y chichero a las personas mayores. Y a los que están por bienestar social. Aquí no viene una guasaza. Y la más mala de todas soy yo porque yo estoy... ¿Cómo se llama? Apartar, estás apartar. Estoy apartar hoy que yo estoy del accidente. Yo estoy que no puedo estar parado, no puedo estar sentado. No puedo salir de ninguna parte. Tengo que estar aquí clavada. Y las poquitas gallinas que tienen, vamos a ir cuidándolas que te la roban. Gallinas, mira. Se llevaron el gallo un domingo. Y al otro domingo una gallina para nada. Eso está aquí en la esquina. Eso no hay gente de lejos ni nada. Eso está en la esquina. ¿No viste cómo no? Claro. Están cayendo gotas. Están cayendo gotas. Están cayendo gotas. Las camas mías todas se han rompido. Y ahora no puedo ir a comprarme una cama. Estás loco. Una cama vale 100 mil pesos. Una cama vale 100 mil pesos. Y lo que me dan es mil pesos. ¿Cuánto es? Mil... Mil quinientos. Mil quinientos. Es lo que me dan. Mil quinientos. Eso no alcanza ni para comerse el pan de cada día. Oye. ¿Qué pan? Una telera de pan vale 120 pesos. Hasta que yo me lo comí en arroz ya. Y en un poquito de aceite. Que compré. Porque no tenía ni una gota. Y aquí no viene nadie a darte vueltas. No. Aquí no viene un aguasazo. ¿Y el agua? ¿Cómo tú tienes el agua aquí? El agua. Estuve tres meses sin una gota de agua. La pipa no venía. Y ahora vino. Y cuando fue a salirle se nos culpa de él. Porque él no tiene ojo atrás. Yo soy una persona racional. Le da con el culo la pipa. Al pago de la corriente. Mira. Lo reporté con él. Bueno. Para que la corriente aquí. Esto es con gusto también la corriente. Esta corriente. Ese es el único familiar que tienes aquí. Ese es el único familiar que tengo. El gato. El barco. No tienes ni un perro aquí. No. No tenemos perro. Así que tengo un perro para que te avise. Pues nada mis amigos. Aquí de visita. Estamos dando una vuelta. Y llegamos acá a saber de él. Ustedes pueden ver la situación en que vive él acá. Bien difícil la situación. Vamos a ver si por lo menos. Tengo la oportunidad de traerle aunque sea. Un paquetico de caltropil. Para que vaya a resolver. Que es lo que más o menos puedo resolver. Por estos momentos. Porque la vida está dura para todos. Sabemos que la vida está dura en todo el mundo. Pero Cuba es especial. Está de yuca y ñame. Como decimos acá en Cuba. De yuca y ñame. Y se pone más mala. Y sin yuca y sin ñame. Así que nada mis amigos. Vamos a seguir ahora. Vamos a seguir mirando. Y para que ustedes vean cosas acá de. Mi querido país. Ahí vamos. Construyendo con Alberto. Construyendo con Alberto. Es algo especial que nunca imaginé. Y le doy gracias a Dios. Por darme la fuerza. Y no perder la fe. Mi querido suscriptor. También doy gracias a usted. Sé que el camino fue largo. Sé que fue difícil. Pero lo logré. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Ahí vamos. Seguimos firme y no paramos. Gracias a Dios aquí estamos. Le puse corazón y vencí. Gracias a ustedes que creyeron en mí. Construyendo con Alberto. Vino para quedarse. Y para ustedes fue que hicimos esta canción. Y a todo aquel. Que quiera sumarse. Desde mi canal yo le hago la invitación. Construyendo con Alberto. Vino para quedarse. Y para ustedes fue que hicimos esta canción. Y quiero darle. Gracias a Dios. Por tanta bendición. Y ahí vamos. Y ahí vamos.